Bueno chicos, si son nuevos en el canal, los invito a que suscriban y que activen las notificaciones Para que sean los primeros en ver y apoyar cada uno de los videos Además si dejas tu like y comentas algo relacionado sobre el video Están participando por 1000 de Robux para Roblox En el juego, porque hay, o sea, en este servidor chicos, hay absolutamente puros suscriptores Y todos estamos, somos criminales, somos gente mala, somos gente mala, si o no A ver, comentenme ahí en el chat Miren, todos me están escuchando, dicen, no se escucha Ya saben chicos, oh, Sinaloa, dice uno Chicos, ya saben que yo vivo en Sinaloa, por si no saben, yo soy Sinaloa En ese viernes, la tambora y todo Entonces chicos, el día de hoy vamos a estar jugando con, con, con suscriptores Para los que se pregunten como me están escuchando ellos En la parte de abajo del video este que están viendo ahorita mismo Está una sección que dice Discord Ustedes se meten a mi Discord y es un chat de llamada Donde casi siempre estoy conectado, donde ustedes pueden hablar conmigo Y todo eso, ustedes pueden hacer amigos Porque ahí todos los suscriptores están bien activos Y la verdad está súper chido Así que pues nada, si ustedes no me conocen en ese chat Pues métanse chicos para que puedan hablar conmigo, jugar y todo Ese es chido Ya saben que todos somos mejores amigos aquí, chicos Comenten ahí, uh, uh, mejores amigos por siempre Bueno, son, bueno, hay muchos que no se conocen entre sí Pero somos amigos así Ellos son amigos, todos son amigos míos Y a su vez todos somos amigos de todos Así que por nada, el día de hoy chicos Lo que vamos a hacer es robar el, el, el museo Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir a Escaparnos de aquí ¿Quién trae una, una llave? Porque vamos a ocupar una llave, a ver ¿Quién tiene llaves? Ajá, bueno, no vamos a ocupar llave Porque nosotros lo ponemos todo Lo que sí vamos a ocupar es un helicóptero Entonces, los que tengan el helicóptero más grande Comprado, vayan Yo no lo he comprado Porque, que me, que hueva Que hueva, no, casi ni juego a Jebre Últimamente me han pedido mucho que suba a Jebre ¿Quieren que lo suba? Con él Es que ya siento como que, ah, ya es lo mismo Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo Y enfada Bueno, a mí me enfada el juego Pero bueno Yo lo puedo jugar si ustedes quieren Bueno, déjame el carro Que me... Eh, no Bueno, me dejó el carro No, 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 me quiero ir contigo A ver A ver, vamos a ir por otro carro A ver, vamos a esperar que aparezca un carro Llévense ese carro Vamos, vamos Eh, el siguiente carro Déjenmelo, perros A ver, dámelo, dámelo, dámelo Vale, vale, vale Bájate, bájate Uy, favoros Súbanse uno Buena, buena Entonces, chicos Nos vemos todos en el museo Eh, ahí ya traen el helicóptero más grande Vamos, vamos a... Hacia el museo todos Así que, nada Como les digo Está bien chido jugar con suscriptores Y si quieren que siga subiendo más videos como este Ya saben, dejen su like Ya saben, todos ahí Eh, suscriptores Todos díganle Hashtag like Y hashtag suscríbete ahí por el chat Todos ahí invitan a los demás A los nuevos que conocen este canal Para que formen parte de nuestra comunidad Todos díganle like Y suscríbete Super like Mega like Miren, chicos Ya nos están pidiendo A ver Bájate del helicóptero negro Bájate, bájate Aquí ¿Qué pedo? A ver ¿El carro no avanza? What the fuck? ¿Eh? ¿Qué pedo no avanza? ¿Se me descompuso la tecla? ¿Qué pedo? Chicos No avanza el carro Creo que se movió No sé No es para nada A ver Vámonos, vámonos Tengo unos suscriptores bien vicios Miren, cuatro millones De dinero en este juego Les voy a decir ahorita A todos que me den, chicos Para comprarme todo ¡Todo! ¿Quién se anima a darme dinero, chicos? ¿Qué dice? No, neta Soy pobre, chicos A ver A ver Vamos a hacer esto A ver Ya está listo aquí ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Vamos, tírense! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Uf, uf, uf! ¡Buena, buena, 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 buena Vamos Uf, uf, uf Perfecto, perfecto Entonces, estamos robando aquí, chicos El museo, todos somos unos criminales Uf Ahí ya se robaron aquí Oh, no Está, está, está Vamos, vamos, todos podemos, chicos Todos podemos, vamos, vamos, ustedes pueden Quieren que les ayude No, chale Ahí está, ale, ale, ale Yo le te ayudo, yo te ayudo Ay, no, déjame, déjame Ay, bueno, bueno Uf, 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 entramos Eh, está, está ¿Qué? A ver Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, escapen No, no me dejen solo Está perfecto, vámonos Vámonos a vender nuestras joyas Vamos a vender nuestras joyas, tíos Ya saben que yo soy de Sinaloa, chicos Soy mexicano, por si ven mi acento Ay, tienen llamaste Bueno, el del helicóptero perro Espérate aquí, vámonos Vámonos, babies Babies Es que andan suscriptores aquí, eh No se confunden Vámonos, vámonos Vamos a vender, chicos Conseguí cuatro kilos siempre ¿Cuántos kilos consiguieron ustedes, Ani? ¿O cuántos robaron? Eh... cinco Ocho ¿A tuve ocho kilos? Oh, yeah Ocho kilos el vato que va... Ah, no Dije, el vato que va manejando Consiguió ocho kilos A ver, a ver, a ver Corran Corran a vender nuestra merca, chicos Se vende nuestra merca bien prudo Entonces A ver, ¿dónde? Aquí, aquí la van a vender, chicos Tres mil ¿Cuánto les dieron? A ver, díganme cuánto A ver, tres mil Cuatro mil Bueno, bueno Está bien, chicos Está bien Bueno Entonces, pues como pueden ver Estamos aquí jugando con suscriptores Repito, si quieren jugar conmigo Eh... Métanse en mi Discord Ya sabes Y pues nada Vamos a subirnos de acá de copiloto Bueno, vámonos Que ya subiese aquí con nosotros, eh Ay, viejo Bueno, vámonos Aquí vamos a un suscriptor colgando ¿Qué pedo? ¡Qué manches! A toda velocidad Lo lleva Lo lleva Diosito Jesus Christ Ahí lo lleva A ver, vamos pues Fly, dice Mamá, estoy en la tele Ya saben, chicos Repito otra vez Inviten a todos a que suscriban Por favor, todos ahí Los que están jugando conmigo Los que me están escuchando Eh, ya saben Métanse a mi... ¿Cómo se llama? Eh... Métanse en el Discord Ah, ya lo están robando Ya Ni modo, chicos Entonces, pues nada Todos métanse a Discord Díganle todos ahí en el chat Todos los que están aquí Métanle Comenten en el chat Suscríbanse Todos ahí Comenten, comenten Ya, ya, ya Vamos Dale like Suscríbanse Como les digo, chicos Los suscriptores lo están invitando Así que, pues nada